Un total de seis depósitos fueron clausurados en el municipio de Escobedo por no contar con los permisos para operar y no respetar los horarios que establece la Secretaría de Salud en el Estado. Fueron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes realizaron un operativo de revisión, detectando irregularidades en establecimientos ubicados en las colonias Palmiras, Niños Héroes, Praderas de San Francisco, Alianza Real, San Miguel Residencial y Camino Real.